El dominicano Luguelín Santos se clasificó este domingo a la final de los 400 metros lisos al ocupar la primera posición de la semifinal en los Juegos Olímpicos de Londres. Luguelín dominó la carrera y terminó con tiempo de 44.78 segundos, seguidos de Kevin Borling con 44.84. Santos se une a Félix Sánchez como los dominicanos que optarán por medallas en sus próximas participaciones. Luguelín correrá la final de los 400 metros lisos el próximo martes, en tanto que Félix Sánchez lo hará este lunes en la modalidad de los 400 metros con vallas.